Bueno, seguimos con la segunda parte Como olvidé, díseles que había la segunda parte Bueno Ana y yo ahora vamos a herrar esto Pero antes vamos a herrar agüita Yo voy a herrar agüita Bueno, sí, vamos a poner el agüita Con mucho cuidadito Creo que vamos a hacer sopa Ana, ¿qué? Ahora vamos a herrar el huevo Bueno, aquí Así nomás Pensando mejor no quiero huevo Vaya huevo Se recibe volando Bueno, mejor necesitamos una cuchara Un lapis Bueno, ahora vamos a revolver aquí esto Seguimos revolviendo Bueno, ahora vamos a comerlo Ahora vamos a rellenar con esto Agüita Ahora sí, venía quietecito Ese ruido De nuevo, no El cartero, no No me gusta No me gusta No me gustan las cartas Ahí quedan Ay, que se entrepedó Bueno, ahora vamos a danzar Bueno, ahora vamos a filmar un paquete Ahora vamos a seguir bailando La 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 la, la la, la la, la la, la la... La, 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 la na, la la... Ah, terminé. Ah, sí, sí, chicas No olviden suscribirse Dale like Y cerrar la campanita Para nunca más perderse mis videos Adiós, esperen